la primera partida rotundo fake hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos estrenando nueva temporada del capítulo 5 estamos en la temporada 3 acabamos de comprar el pase de batalla y bueno ahorita vamos a intentar ganar una partida a ver qué tanto nos cuesta ganar la primera partida de la temporada así que bueno en los comentarios cuántas partidas creen que nos vamos a hacer antes de sacar la primera win y bueno ver bien a la venta de esta temporada y luego vamos a intentar tener todos los medallones pero ahorita vamos a enfocarnos en ganar la primera partida y bueno vamos a hacerlo cayendo en en este lugar que no ha caído que se llama refinería radical y vamos a ver qué tal está esa ciudad la primera partida rotundo fake iniciamos la segunda partida y bueno me llevo esta eliminación porque casi me eliminan luego este tipo me sigue por todo el mapa no me dejaba en paz ya basta freezer ya no llame en paz ¡Suscríbete al canal! Después de muchos intentos, 14 partidas para ser exactos, me había aburrido, me había estresado y pues bueno, aparte de tener hambre, entonces me fui a comer. Después regresé y lo intentamos en Ranked, pero esta vez en Escuadrones y esta es la partida buena. Ahí les dejo con la win de esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo ven! ¡Lo tengo yo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ya lo mató! ¡Tengo al de la torreta! ¿Le das a casa un click? Ahí en el carro, adentro del carro wey Ah, está afuera Está abajo del barco Está en el pinche carro wey Lo voy a tronar, ¿no? Si wey, truénalo wey Tronalo, truénalo, que me mata wey Ah, vas con el robot wey, viene atrás de mi el robot No mames, ¿cómo tiene Wolverine? ¿Cuándo salió Wolverine? ¿Cuándo salió Wolverine? Hay que bajarnos porque... Son, son dos teams, ¿no? Abajo, 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 abajo ¿Necesito echarme el mínimo uno? Cúrate, cúrate Tengo uno acá wey, ¿lo ven? Si No wey, yo no los llevo Ah, no, es un pistol Lo lleva el pinche Sanky wey Yo no los llevo, a mí me sale que los llevas tú a este No mames wey, yo no llevo nada Yo por eso digo ¿No los llevo el pistol? Aquí te los protejo, a mí me está el ASTEC wey ¡Vamos con el carro! Espérame, 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 espérame ¡Ándale, espérame, espérame! Tenemos gente a la izquierda también wey ¿Dónde era el ratón? ¿Dónde está acá? ¿Dónde rendió? Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Oh, what? Me queda una ¿Me caigo a ese wey al que te cae? No mames, ¿con qué me tiró? Con el carro, güey, arriba, con el zang, con el zang Están bien locos esos güeyes Siguen subiendo con el carro, güey Son las No, atravesó esa madre, güey Por un demonio No, recargar eso, pero si talmente lo voy a dar con esta persona No, es con los del carro, güey, están bien castrosos, güey ¿Están bien mucho? Sí, qué tal ¿Qué está haciendo? Destruyendo todo con el carro, güey Bueno, güey Llévate la chapita, güey, déjalo que se vaya, güey No mames, putos carros, están castrosos, güey ¿Ten acuerdas, no señor? No sé ¿Dónde se murió? Rebooté en la gas Mi chapita estaba ahí abajo, güey Ah, qué insulto, es la verdad Se van a dejar en carros, se mueren las dos Para darles carros Para los kits y nos les hagan algo Para que abuyan de ellos A un tiro, güey ¿Qué es? ¿Por qué había escurroso? ¿Qué es? 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 Balas de escopeta ¡Balas de escopeta, güey! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, voy a morir! ¡Ah, no! ¡Vale! El enemigo de mi? ¿Quieres tener el enemigo? Te di como ver quién es Habían mirado unos carros por acá Si, ya me mataron Las destruyó el carro el Bizarre Eh, no se va a besar el tóxico Quedan 10, ahora sí 6 Uno va hasta allá Con un sniper, ¿quitaron los snipers? Si, pero ya no me metieron los otros Está un tiro ese güey de acá, este Bizarre Si Solo 5 más ¿Sería el silencio? ¿Sería el silencio? ¿El tipo qué? ¿Cuándo fue? Voló Voló güey, pero está un tiro Le di otros 18 Ese es guay ¿Cuándo fue? Conmigo Se lo mataron Ya muerto, muerto, muerto Nos queda uno güey No, no, no No, no, no No, no, no 36 kills Ya si no nos suben un real Es una estafa güey ¿Qué dice? ¿Hasta dónde nos suben? ¿Hasta dónde nos suben? No, mira Era por dinero ¿Hasta ahora dos? Uy, no mames No, sí No, Dios No, no, no No, no está Gracias.